¡Hola Raid People! Yo soy Brenda y en este video les voy a dar 5 ideas de qué pueden hacer este verano. Sé que cuando nos dicen verano nosotros pensamos en irnos de viaje, en vacaciones o en irnos a la playa, pero muchas veces eso no es posible y ya creemos que con quedarnos en nuestra casa nuestro verano ya va a ser súper aburrido, pero no, eso no tiene por qué ser así. Entonces espero que estas ideas les sirvan y que hagan su verano un poco más divertido y vamos a empezar. Aprende algo nuevo, porque yo creo que en el verano lo que nos sobra es tiempo. Puedes tocar un instrumento, practicar otro idioma o salir a patinar. Yo por ejemplo quiero aprender a manejar este verano. Ordena tus fotos Hoy en día tomamos todas nuestras fotos en el teléfono y la verdad es que las tenemos por todos lados. Date un tiempo para poner tus fotos favoritas en una carpeta y luego imprimelas. Siempre es muy bonito ver los álbumes de fotos y recordar esos buenos momentos. Saca tus juegos de mesa Yo pienso que ahora con todo esto del internet nos estamos olvidando de los juegos de mesa. Pero invita un día a tu familia o a tus amigos a jugar y te aseguro que podrán estar horas sin aburrirse. Mis juegos de mesa favoritos son Jenga y el 1. Música Haz un maratón de películas. Ponte cómoda, haz palomitas y pon tus películas favoritas o vea alguna nueva que te llame la atención. Saca las películas que tengas y escoge una o varias. Hay muchas opciones, puedes verlas en DVD, en Netflix o incluso hay películas en YouTube. Spa en casa Para pasar el tiempo, haz tu propio spa. Ponte cómoda, pon tu música favorita y a relajarse. Te puedes hacer manicure o pedicure o ponerte alguna mascarilla para tu cara o tu cabello. También ten a la mano tus libros o revistas favoritas y consiéntete. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenta en la parte de abajo cuál de las 5 ideas te gustó más. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Les voy a dejar los links en la parte de abajo. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Mua. 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 Mua.